Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Un gusto saludarles queridos televidentes. Empezamos nuestro noticiero con buenas noticias. En nuestra provincia, la ciudadanía está acudiendo de manera positiva a los puntos de vacunación. Y lo más importante es que en esta semana ya se empezó la vacunación para los menores de edad con enfermedades catastróficas. Y así empezamos el desarrollo de las noticias. Y empezamos con una noticia que nos alegra a todos. Es de la recuperación de la menor de edad que fue secuestrada en Guayaquil el sábado 17 de julio. Este hecho ocurrió en horas de la madrugada. El sábado 17 de julio, una menor de apenas un año o seis meses de edad fue arrebatada de las manos de su madre en un sector de Guayaquil, presuntamente secuestrada por esta pareja. Ante el aviso de las autoridades, la Policía Nacional trabajó incansablemente hasta recuperar a la pequeña, encontrándola tres días después, lleno de angustia de sus familiares. Finalmente fue entregada a sus padres en buen estado de salud. La Policía Nacional a través de la UNASE hicieron las investigaciones pertinentes con los causantes. Y justamente estaban dirigiéndose donde se encontraban estas personas, al notar la presencia policial, se dan a la jugada y dejan abandonada a la niña en la vía pública. Bueno, justamente es un hombre y una mujer, es el señor Justín Javier de 20 años y la señora Jennifer Margarita de 32 años. Parece que son pareja, según la que manifiestan esas personas que la habían encontrado la niña ahí botada en el piso, según versiones de ellos. Pero eso se va a determinar cuál es la motivación o la causa por la que se produjo este delito. No tienen antecedentes. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero. Cinco personas fueron detenidas en la operación Impacto 595, la misma que se realizó para la desarticulación de una organización delictiva dedicada al asalto y robo a buses de transporte interprovincial. Veamos la nota. Considero que ahora todos se encuentran de todo tipo de la sociedad. Señor Venta, simplemente señalbrados. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado? Deja de esto, señorita. ¿Qué ha sucedido por aquí? Ya está hecho por aquí. ¡Halte la mano! ¡Halte la mano! ¡ited por aquí! ¡Halte la mano! 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 ¿Pero si tú también acabe la tránsa del área donde crecí fue aquí, aquí aprendí a escribir, Alta la mano Todas, todas, todas con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos, todos Alta la mano Alta la mano Todas las manos arriba Todos Dime otra Ya dale Ya, se muera, da a la cabeza Ya ha hecho Apagame tu cuerpo Apagame tu cuerpo Apagame tu cuerpo Pucha tarde todo lo que te duelo Abre un gol, abre un gol Abre un gol Esca verga Vuestra pelota Abre un gol 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 Óptimos Abre un gol del CPL En este caso Abre un gol A personal A personal administrativo De coordinación Obviamente sin indicar A esa orden de servicio Es decir Para ver que estuvo bien Que estuvo mal Y siempre Y para que todo salga de la mejor manera El trabajo de ustedes Termina dentro de la cárcel Nosotros Depende de las circunstancias Si es que obviamente Tendríamos que ingresar Como ha pasado En el resto de centros De los CRS A nivel nacional Pues en alguna ocasión Tendremos que ingresar A tomar el control De la situación Pero nuestra simulacro Obviamente nosotros Es hasta aquí No podemos en este momento Ingresar Porque realmente adentro No es que está pasando nada Había que ver El tiempo de respuesta El tiempo de respuesta De las unidades policiales Para llegar acá Y como ustedes ven Hoy es un día normal Adentro de Ceres Inclusive están llevando a cabo La campaña de vacunación Ha habido visitas De los reos Entonces nosotros Hacemos esto A cualquier hora En cualquier momento Justo para Ver en qué estamos fallando Y siempre vuelvo Y repito Con el ánimo de mejorar Y graves inundaciones En el centro de China Deja al menos 25 muertos Veamos este resumen Preparado por nuestra compañera Jessica Romero La torrencial lluvia Convirtió las calles en ríos E inundó estaciones de metro Donde la gente quedó atrapada Mientras los vehículos Eran arrastrados Y millares de personas Quedaron varadas En escuelas y trabajos Hasta el momento 25 personas Han muerto En la inundación Del metro de Shenzhou En el centro de China En imágenes Se puede observar A pasajeros Con el agua Hasta el cuello En un vagón Cerca de 200.000 personas Han sido evacuadas Los videos publicados En redes sociales Muestran barrios enteros Cubiertos de agua Hasta la cintura Y vehículos flotando Y vehículos flotando En el fango Los servicios de emergencia Decretaron una alerta De nivel 2 En el conjunto del país Por las inundaciones Mientras siguen cayendo Lluvias torrenciales En la provincia de Henan Cuya capital es Shenzhou Informó Para Últimas Noticias Jessica Rodríguez Leonor Zambrano Coordinadora Zonal 4 de Salud Dio a conocer De la vacunación Que se realiza En los centros De rehabilitación De Manaví Y Santo Domingo Nosotros tenemos Habilitados Los puntos de vacunación En estos sistemas Carcelarios Como son Hipijapa Tenemos Bahía Santo Domingo Puerto Viejo Y hemos planificado Hoy día En el centro De rehabilitación De reclusión femenina Que es El rodeo Tenemos programado 4.590 personas A vacunar De estos PPL Pero estas 4.590 personas Las hemos planificado De manera organizada Para poder cubrir Entre dos o tres días Esta población En toda la población Que nosotros tenemos Dentro de los diferentes Estamentos carcelarios Algunas cárceles Están vacunando Entre 150 Otras 300 Dependiendo de su población Para ir pudiendo cubrir Esta población Que de una u otra manera Es una población vulnerable También Realmente Los lineamientos Están establecidos Para empezar La vacunación En edades comprendidas Como ustedes lo manifestaron De 12 hasta 16 años Pero con enfermedades Agravantes O con condiciones De discapacidad Pero nosotros Como zona 4 Estamos tratando De articular Con establecimientos De tipo educativo Para hacer Este proceso De vacunación Un proceso Transparente Y que no se preste Para emisión De certificados médicos Que muchas veces Son falsificados Y no nos generen Inconvenientes Que ya tuvimos En un primer inicio De proceso De vacunación Entonces nosotros Debe no está considerado Tiene que ser una patología Moderada O crónica Que permita En este momento Garantizar Esa vacuna ¿Por qué? Porque el resto De población Se vacunará Posterior a la terminación Del plan 900 Es decir Que después Al 101 días Esta población Va a acceder A su proceso De vacunación Nosotros tenemos Como población Meta Una meta De 738 mil Habitantes Como zona 4 Pero esto Si es una gran noticia Que yo tengo que darles Como representante De la salud Que representa Un impacto positivo Para todos nosotros Es que hemos avanzado Ya casi Con 767 mil personas Es decir Que nosotros Hemos sobrepasado La meta establecida Dentro del plan 900 Que teníamos Establecida Como primeras dos Realmente Mire Nosotros Como coordinación Sonal Hacemos la planificación De acuerdo a la población Meta Como yo les dije Nosotros hemos superado Nuestra meta Nosotros hacemos En base a la población Establecida Para cada cantón La dotación de vacunas Y todo el personal De salud Y todos los cantones Tienen que adaptarse A la parte De los lineamientos Establecidos Que son emitidos Por el Ministerio De Salud Pública Teníamos actualmente Nosotros estamos Programando Un plan piloto Que es donde Vamos a articular Con algunas instituciones De la empresa De algunas entidades De la empresa privada Para poder Empezar Con el punto De vacunación De todos los estudiantes ¿Para qué? Para lograr Una mejor Reinserción estudiantil Y también Poderlos reactivar Económicamente Con un menor Tiempo Luigi Miranda Coordinador Zonal 4 Del Registro Civil Informó Que se extenderán Los horarios De atención En esta agencia Efectivamente Nosotros El día de ayer Como es de conocimiento Público Experimentamos problemas En la plataforma Del sistema Que fue contratado Por parte Del Registro Civil Y por la preocupación Y la alta demanda Que tuvimos En algunas agencias El día de ayer Demanda de usuarios Me refiero Se dio Se vio la necesidad Por parte De todos Los coordinadores Y el director Nacional Nos vimos En la necesidad De extender Los horarios El día de hoy Por la espera De la demanda Que teníamos De usuarios Ayer Justamente El día de ayer También se explicó A los usuarios Que estuvieron El día En la agencia Se les explicó Y que estaban Con sus turnos Respectivos Se les explicó Que el día de hoy Íbamos a tener Un horario extendido Que comenzaría A partir de las 7 De la mañana Hasta las 7 De la noche Con una prioridad En los tickets Que ellos ya tenían Porque estuvieron El día de ayer Eso fue El acuerdo Que llevamos Con las personas Que estuvieron El día de ayer Específicamente Nosotros tenemos En las agencias Más grandes Que tenemos En la zona 4 Entiéndase Puerto Viejo Manta Chone Y Santo Domingo Solamente El horario extendido Va a ser Para las agencias Más grandes Hasta ahora Solo tenemos El día de hoy Miércoles 21 Tenemos 35 agencias A nivel nacional Que están Que están Con el horario Extendido Porque son Las agencias Más grandes Que tenemos Entiéndase Guayaquil Cuenca Chone Manta Y el resto De agencias Grandes Que tenemos De 7 de la mañana A 7 de la noche Si nosotros Seguimos experimentando Este tipo De problemas En la plataforma Del sistema Vamos a A necesitar Extender Y seguir Con la extensión De horarios Que bueno En otro boletín De prensa Será informado Posteriormente Es un colapso A nivel nacional Por parte del sistema Contratado Del registro civil Nuestro director Y la ministra De telecomunicaciones Ya han pedido Por parte De la contraloría Que se revise También El tema Contractual Con esta Con la empresa Que nos otorga El servicio En el sistema Y estamos pidiendo Las explicaciones Y que sean Remediadas En cuanto En un tiempo De corto plazo Porque nosotros Tenemos alta demanda A nivel nacional En servicios De sedulación Servicios De pasaporte Servicios De inscripciones Y que no podemos Y que no hemos tenido El día de ayer La oportunidad De brindar ese servicio Por esta razón Se hizo la extensión De los horarios Nosotros pedimos Comprensión A la ciudadanía Estamos tratando De explicarle A todos los ciudadanos Y aprovecho El momento Para poderles explicar El tema Que estamos experimentando Es a nivel nacional No solamente Es en Puerto Viejo No solamente Es en Manta Ni en Chone Ni en Santo Domingo Es a nivel nacional Que estamos teniendo Problemas Con el sistema Que no solamente Es por parte Del registro civil Sino que existe También inconvenientes En algunas Plataformas Gubernamentales Bayron Pacheco Gerente del hospital De especialidades De Puerto Viejo Dio detalles Del avance Que se está Haciendo En esta casa De salud Desde el Conato de incendio Que se registró El 5 de julio Nosotros Al día Lunes 12 de julio Empezamos ya Con la consulta externa En una planta Diálisis Y rehabilitación Y hospital del día Eso se ha mantenido Este Lunes 19 Iniciamos con El segundo piso Que teníamos Aperturado De consulta externa En total ya Tenemos Funcionando 64 consultorios Solo nos faltarían Funcionar los consultorios Del centro De alta resolución Que es Donde está Endoscopía Gabinetes de cardiología Entonces Eso es lo que hemos Incrementado En esta semana También ecografía Ya entró a funcionar Completo Y en los siguientes días Entraremos a funcionar Con tomografía Puede ser el día Viernes Lo más seguro Y laboratorio Empezamos el 2 de agosto Eso ya Lo ten Todas esas áreas Que te estoy nombrando Son áreas energizadas Simplemente que dependen De cierto tecnicismo Sobre todo climatización El área de emergencia Ya la tenemos energizada No es dependiente De generadores Sino energía Que viene desde Los transformadores Que tenemos en el hospital Es una energía estable Ahí el inconveniente Que tenemos ahorita Es que Necesitamos una revisión De los gases medicinales Y la revisión De los gases medicinales Necesitaban energizarse Todos los compresores Que estaban O que hacen funcionar A los gases medicinales Eso ya se energizó Ayer Y hoy Se culmina La energización Total de eso Y el día de mañana La empresa Lindy Ya se comprometió Con nosotros A revisar Todos los gases medicinales Una vez que ellos Revisen Determinarán Tiempo En el cual Tendrán que hacer Algún mantenimiento Y una vez Ya teniendo El mantenimiento De los gases medicinales Nosotros entramos A funcionar En la emergencia Que va a ser Por el momento Un área polivalente Donde vamos a recuperar Las camas UCI UCI de pediatría UCI de adulto Neonatología Y una hospitalización COVID Eso es lo que Es decir Entraríamos a funcionar 56 camas En el área De emergencia Eso serviría muchísimo En el caso De que hubiera Un rebrote Sería esencial Porque recuperaríamos Las camas Unidades críticas Que teníamos Un aproximado En días En rehabilitarse De esa área Depende Del informe Que nos dé Linde Mañana Tendríamos Ya un Panorama Más claro Después que Linde Haga la evaluación Linde Nos dirá Me demoro Una semana Me demoro 15 días Nosotros Esperamos Que no sea Más allá De eso Que no sea Una revisión Que requiera Más allá De 15 días Depende Mucho De lo que Nos diga Linde Y Ya una vez Que tengamos Listo esto Ya nosotros Entraríamos A trabajar En esa área Presentaríamos Lógicamente Primero hay que hacer Unas pruebas Echaríamos a funcionar Pruebas eléctricas Demostraríamos Que es seguro Enviaremos informe A la coordinación Zonal Para que ellos Envíen a planta central Y nos den el visto Bueno para iniciar A trabajar En esta área El siniestro Del hospital Es un Conato de incendio Que depende Sobre todo De la cobertura Del seguro No es un siniestro Que dependa De la asignación De recursos Es de la cobertura Del seguro Acá Ha colaborado Senel En la reenergización Hasta ahora Por el momento Esto es lo que podemos Reenergizar De manera segura Y hay que ir avanzando Con el seguro Porque el plan Es energizar Al hospital Como estaba antes Y creemos Que después De la limpieza De todos los escombros Ahí viene una evaluación Y nos dirán En cuanto tiempo Real Nos van a Energizar Todo el hospital Javier Quiroga Representante De la cooperativa De transporte Volqueteros Manavitas Informó De las irregularidades Que se han dado En esta institución Y del incumplimiento De la reglamentación De la cooperativa Es importante Comunicarles a ustedes Que estoy representando A la cooperativa De transporte Volqueteros Manavitas A los socios Mayoritarios De esta cooperativa Por cuanto Hemos denunciado Permanentemente Ante la superintendencia De economía Popular y solidaria Y aquí también En la provincia De Manaví Sobre una serie De irregularidades Que se vienen Presentando En esta cooperativa Por cuanto Hubo una resolución En la cual Los socios Pedían pues La intervención De dicha cooperativa La cooperativa Realiza En este caso Pues una Resolución Donde nombra Una directiva Provisional Y solicitan En esa resolución Se convoque A una asamblea Para que los socios Nombren A las respectivas Autoridades Y que pasa Que seis socios De esta cooperativa Prácticamente La tienen secuestrada No convocan A asamblea Y una mayoría De 22 socios Frente a una minoría Pues esta minoría Se está imponiendo La cooperativa Tiene sus propios Estatutos Sus propios Reglamentos No se cumple Con esta Con la reglamentación Que tiene la cooperativa Hemos pedido Hemos solicitado A la superintendencia De economía Popular y solidaria Una respuesta A lo que estamos Pretendiendo Que en este caso Estamos solicitando La intervención De la cooperativa Para que esta intervención Convoque a asamblea Y restituya El orden Constitucional Y de derecho Que debe haber En la cooperativa Y en todas las actividades Que se desarrollan A nivel público Y privado Hay una ilegalidad Por cuanto Estos socios No convocan A elecciones Y que está sucediendo Que una minoría Se está imponiendo A una mayoría Seis socios Contra 22 socios También se está afectando El derecho constitucional De petición Establecido en el artículo 66 Numeral 23 De la constitución De la república En concordancia Con el artículo 32 Del código orgánico Administrativo Porque las peticiones Que realizamos Son vía online Es decir A usted le dicen Ingrese en el sistema El pedido Y que pasa Que ingresamos la petición Y no hay una respuesta De parte de la superintendencia Economía Popular y Solidaria Y aquí en la provincia Sabemos que un abogado Cabrera De apellido Cabrera Está huyendo Presumiblemente En este tipo de situaciones Lo presumimos Porque no podemos decir Pero sin embargo Sabemos que todas las Todas las denuncias Que realizamos Llegan hacia donde Este funcionario Que presumiblemente No sé qué tipo De intereses tenga Al no darnos Una contestación A los requerimientos Que estamos realizando ¿Qué pasa? Hemos estado En la ciudad de Quito Hemos estado En la ciudad de Quito En la superintendencia De Economía Popular y Solidaria Para presentar El documento físico Donde una mayoría De socios Con las respectivas firmas Como podrán ustedes Observar Tenemos la firma De aproximadamente 22 socios La mayoría De personas De la tercera edad Y no nos han recibido No nos han recibido Y no hemos podido Presentar este escrito Entonces Es importante Comunicar Para que tenga Conocimiento El señor presidente De la república Los delegados Acá El señor gobernador De la provincia De Manaví Porque hay un código De ética Que fue creado Por el propio presidente Guillermo Lazo Donde establece Que todos los funcionarios Públicos Deben guiarse Bajo los principios Éticos Democráticos De cumplimiento De la normativa Del derecho Pero sin embargo Vemos que En la superintendencia De Economía Popular y Solidaria No se está cumpliendo No se está cumpliendo Con este código De ética Washington Arteaga Alcalde del cantón Montecristi Se refiere a las imágenes Que circulan En redes sociales Sobre la tala De árboles En este cantón Los señores militares Estuvieron aquí Hace dos semanas Donde nos conversaban Sobre un proyecto De gobierno A través del Ministerio de Defensa Y bueno Decían que iban a hacer Unos trabajos Pero en ningún momento Se les da autorización Porque no conocemos De cerca Qué es lo que van a hacer La sorpresa Es que este fin de semana Han subido A la parte más alta Y han hecho Una tala De la vegetación Que realmente Eso nos preocupa Porque recordemos Que el cerro Es un patrimonio Declarado Como Una zona Inmaterial Bosque protector Por la asamblea En el año 2008 Y nos preocupa muchísimo Porque la ciudadanía También sabe De que no podemos Nosotros Ni siquiera autorizar Para que se haga Ese tipo de trabajo ¿Cuál es la medida Ahora que se va a tomar Una vez que se ha hecho público? Bueno El día de hoy Llegaron los militares Y hemos sido muy claros Enfáticos Tanto Mi persona Como los concejales En que estamos Totalmente indignados Por la actitud De los militares De que hayan hecho De esta manera De Talar Los árboles Ellos manifiestan Que tienen Permiso Del Ministerio De Ambiente Tienen autorización Del Ministerio De Defensa Pero no hay Ningún documento Que nos pruebe Solo de boca Solo de boca Y hemos convocado Una sección Extraordinaria Para el día de mañana Para conocer Y resolver La prohibición Y la paralización De los trabajos Que se están realizando ¿Y el daño Está hecho En la naturaleza? El daño Está hecho Pero usted sabe Que hay leyes Que también Sancionan El daño Del medio ambiente ¿Y qué es lo que Quieren hacer allá? ¿Por qué Han traído En la naturaleza? Bueno Ellos dicen Que van a poner Una estación No sabemos Qué tipo De estación Sea lo que Vayan a poner En todo caso Debemos conocer Se conoce Oficialmente Que serían Radares Para el tema Ahora del control De narcotráfico Pero eso No significa Sacrificar Un patrimonio Declarado Por la Cerro Milenario Recordemos Que el Cerro De Montecristo Es un colchón Que nos ayuda A tener Un microclima Aquí en Montecristo Se hace turismo Las personas Acuden Constantemente Y ya el fin de semana No se permitió La subida ¿Qué va a pasar Si eso continúa? Eso significa Que en algún momento Nadie va a poder Subir el cerro ¿Quién no permitió La subida? Los señores militares O sea, ellos No permitían No permitían La subida De algunas personas Que entre el día de ayer Ahora usted Con esta sesión Extraoficial Del día de mañana La resolución Que vayan a tomar Es aplicable Por supuesto Vamos a mandar Las bebidas comunicaciones Tanto al Ministerio De Ambiente A la policía Y a todo Ente De control Que nos permita Tener el apoyo Necesario Para que esto No se sigan trabajando Una habitante Del sector De la avenida 15 de abril Entre San Eduardo Y Medardo Ceballos Manifestó Que sus vecinos Sacan la basura En horarios No permitidos Cuando el recolector Ya ha pasado Esto causa malestar Por los malos olores Y los animales Que deambulan En ese lugar Y deja La basura regada Pide a las autoridades Que tomen cartas En el asunto Sobre la 15 de abril San Eduardo Y Medardo Ceballos Usted tiene un malestar Aquí con los vecinos Con la gente que pasa Sí Especialmente Con las personas Del callejón La basura Pasa siempre Siete y media Y ellos sacan La basura Ocho y media O la hora Que le dé la gana Usted podrá observar Ahí el pilo De basura Delante había Hasta gato Y todo Esa luz De ahí No prende Entonces como que eso Le da más opción A botar basura Cuando ellos quieren La verdad es que yo Ya estoy cansada Porque yo tengo Mi negocio aquí Y usted sabe El olor No es agradable Ya este Mis clientes Ya han dicho Que por qué Yo no pongo una queja Pero la verdad Es que yo no sé Dónde ponerla La queja Y quién me puede hacer caso Sobre este malestar En cuanto a lo que es la basura Usted me indica Que pasa en horas de la noche Si Digamos La basura siempre Yo le pregunto El basurero Pasa a las siete y media Siete Siete y media Antes de eso Deberían sacar la basura Obvio Yo siempre le dije A los vecinos Siempre les he dicho Que ellos saquen la basura A seis y media En adelante Para que los gatos No me entiendan Pero parece que a ellos No hacen caso Porque a ellos No les molesta A la que les molesta Es a mí Es decir Ahí pasa la basura Veinticuatro horas Hasta el otro día Sí Para que si usted mismo Se pueden dar cuenta Ahí la basura Que pasa ahí Con el olor Insoportable El sol Ah Mire el olor Que ahorita bota Yo tengo el ventilador Lo tengo Este prendido Para que Como que el ventilador Se lleve un poco el olor Pero lamentablemente No No encuentro solución Ahora Ese Ese alumbrado eléctrico Esa lámpara No No prende Y de noche Está oscura Entonces ellos Tienen más facilidad De botar la basura Cuando le dé la gana Ese es un llamado De pronto de atención A los vecinos En este caso Sí Pero mire Que ya vino El presidente Barrial Él les llamó la atención Yo puse un letrero ahí Y respetar la hora Y antes como que hicieron A propósito Rompieron eso Se lo botaron Y ellos como que Se pusieron molestos Unos conmigo Porque yo les llamé la atención Pero lamentablemente Así es cuando uno Tiene vecinos Que no quieren mejorar Tal vez La apariencia Por ejemplo De la avenida Porque esto se ve horrible Está afuera Y esto me perjudica a mí No a ellos Y yo incluso He puesto ahí Como ustedes En plantita Para que se vea bonito Pero nadie coopera No coopera a los vecinos Y de esta manera Llegamos al final De nuestro noticiero Muchas gracias Por habernos acompañado Se despide Rebeca Vélez Y también queremos decirle Que si tienen algún tipo De denuncia La pueden hacer Al 098 242 2113 Y un equipo de reporteros Llegarán hasta tu lugar Se despide Rebeca Vélez Y recuerden seguir En sintonía De Televisión Manavita La información Tiene que ser exacta Un equipo de periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos que esperar Usted tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas Noticias Somos Últimas Noticias Somos Últimas Noticias Amigos Somos Últimas Noticias Somos Últimas Noticias Gracias.